¡Fuerte, fiesta, 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 fiesta! Ya se sabe que los cuento Todos terminan igual Todo el mundo come felices Y todo es felicidad Pero yo quiero contarles también Lo que sufrió después Ya no soy el mismo, ya no soy el centro Ya no soy el mismo, ya no estoy contento Con el feminismo se me acabó el cuento Ariel es la sirenita Que con este se casó Un salgo y dos mojarritas Adoptaron del tiro Liteando y barriendo en cama Se lleva a tornear el gallo Y va a mantener a los niños La pescadería montó Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar No te se crezca que el sol no quema Bajo el mar Si el sol no quema bajo el mar ¿Cómo me puedes explicar Que mi sirena ahora es morena? Eso es un lunar Y a la bestia el amor Con un beso transformó Porque la belleza está en el interior Su mujer es la bella Y es telefe Ella pero el tiempo La canción Y es que ahora ella tiene más pelos que la Ya no soy el mismo, ya no estoy contento Con el feminismo se me acabó el cuento La bella del mar y yo del gulán Es que no vale para nada Y ahora presento al tonto del cuento Del zapato de cristal Que como tanto zapato Robo zapatero se hizo espinazo Y tiene torcatillos Lleguitos de ratones Y es que la cenicita ya no limpia los rizcones ¡Fuerza de cojones! El príncipe de la punza Con la paleta Ya no sé un tato Porque no puede caer a la presa Y ahora me he quedado pa' cortar la punta Y hacer las mechas locas Ya no soy el mismo, ya no estoy contento Con el feminismo se me acabó el cuento Y ahora vi, príncipe a mí Ahora venderás Ya no soy el mismo, ya no estoy contento Con el feminismo se me acabó el cuento Con el feminismo se me acabó el cuento Ya no soy el mismo, ya no estoy contento Con el feminismo se me acabó el cuento Bueno, si antes veíamos a las princesas Pues aquí vemos a sus parejas A los príncipes Que nos cuentan, nos informan De cómo les han afectado Estos cambios sociales que estamos viviendo Y sobre todo el feminismo Que gracias a él Pues bueno, que vemos que a estos príncipes A los privilegios que tenían y demás Pues que, como dice Se les ha acabado el cuento Como he dicho Es una murga o una churigota De aquí de Huelva Y más específicamente De un barrio muy de Huelva Como es el barrio Del Molino de la Vega Que, bueno Veremos aquí a esta churigota Que pertenece a la asociación De vecinos de dicho barrio Así que muy interesante Esta propuesta que Que nos están presentando En la noche de hoy Huelva, Huelva Pues ya está Huelva, Huelva La verdad ¡Huelva Caliente ¿Qué es la idea? No sé si te gustará, a mí me lo trajo el mar con las olas del verano, prepárate porque te traigo un regalito, pa' disfrutarlo, pa' disfrutarlo, y otra vez vuelve el compás porque me pediste más, otro más, otro más, y aquí lo tienes de nuevo, que yo no he inventado nada, yo he cogido y prestado nada más, nada más, nada más. Pero pa' mí me lo quejo, no puedo pedirte más, que lo trates con cariño, porque así es como te lo entrego, ya puedes hacer por él lo que quieras, porque pa' ti, si de nuevo enamorarte pudiera, sería feliz, este corazón, infierno, porque este año te lo prometo, mi reto, era volverte a cantar, y poderte enamorar, y hoy te lo entrego, pues no hay mayor regalo con chiquito de, que es un paso doble nuevo. Bueno, pues hasta aquí el primer paso doble al modo de presentación a todo el público. Y bueno, pues hemos ahí diferentes príncipes, ¿no?, de los cuentos de Disney, por ejemplo, hemos ahí a la bestia, a Aladín, al de la sirenita, creo que también me ha parecido ver por ahí, en fin. Hemos ahí a todos los príncipes que de una forma u otra están mostrando cómo le están afectando todos los cambios y reivindicaciones sociales que han habido estas últimas décadas. Gracias a Dios, gracias a Dios. En nuestras rías, en nuestras playas, vive feliz bajo sus aguas cristalinas, entre mojarras, entre caballas. A la bella la encontré, con lindón y con lumiel, sin la bestia acompañada, allá en la cinta, el molino, barrio obrero, por cada calle, en cada plaza. En más de un amanecer, a morarla, pude ver, pude ver, pude ver, miras hacia el sol naciente, del conquero contemplé, en más de un anochecer, contemplé, contemplé. A la bella durmiente, cenicienta la mujer, por las huellas de zapatos, en el fango cerca del mueble, cuando me abrí pesado, currando desolación. No hay discusión, aquí vive la nunca nieve, así que mire pa' donde mire, revire, vuelva tú siempre serás, un cuento de tu maízal. Lo canto fuerte, princesa mía, pa' que todo el mundo se entere, lo que el príncipe te quiere. Paso doble lleno de piropos hacia nuestra ciudad, hacia Huelva, donde hacen un símil, ¿no?, con las princesas Disney y con nuestra ciudad. La verdad que es una idea muy bonita, preciosa y qué menos, ¿eh? La verdad que se quedan cortos por todo lo bella y bonita que es Huelva. Y una vez interpretada la tanda de paso doble, vamos a pasar ahora a la tanda de cumpleaños. ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Vámonos, chiquillos! Tira sin naves en este reino que cortaron una gran palmera Por fin cortan en el centro algo que no sean las aceras y vuelva ahora se ha convertido en la NASA que hasta lanzamos un cohete que no es guasa Según dijeros salió de Matalascan pero al minuto se perdió causa extraño y yo tengo mi teoría de donde se me dería porque a mí nadie me engaña Es ese gallo, hace cuatro meses hierro de baña si también tiene una princesa en casa si también te siente rey en tu castillo y si nunca ha aprendido está en la plancha, en el micrón, en el ondillo tú vas a atarte de boca y yo ¡Móricked! ¡Vaya, vaya, vay! ¡Vaya! ¡Los tres! ¡Calla! ¿Qué hace una vez un abuelito que no tenía dientes? ¡Qué coñazo! ¿Qué hace una vez un abuelito que no tenía dientes? ¡Qué coñazo! ¿Qué hace una vez un abuelito que no tenía dientes? ¡Qué coñazo! Pues hasta aquí estos dos pasos dobles. El primero de ellos hablaba de ese acontecimiento que tuvimos hace unos meses del despegue del cohete Miura. Y este segundo va a hacer referencia a los altos precios que cobran los dentistas para tener una buena higiene bucodental. Mencionar antes, que no he podido comentar, que la letra, la música y la dirección corren a cargo de Sergio Martín. Y también la letra han colaborado Francisco Alamar y Emilio Gutiérrez. Una chirigota que comenzó en esta modalidad en el año 2017 con la chirigota onda, fofo y eso, tu radioactiva. Y ya, bueno, los años siguientes han ido presentando Pepe Luel Triste y, bueno, entre otras, en ediciones pasadas. Y ya, bueno, los años siguientes han ido presentando Pepe Luel Triste y, bueno, los años siguientes han ido presentando. ¡Иngua, los años siguientes han ido presentando Pepe Luel Trice y, bueno, los años siguientes han ido presentando Pepe Luel Triste y, bueno, los años siguientes han ido presentando la vida. Siempre llevaba un zapatito, aire cristalino, quizás es un zapatero el tonto. Ahora nunca llega a su casa pronto, quizás un peñado pasa bien pronto. Y si a vos desde la calle, por los siete edalitos, este se lleva el premio al tonto. A ver cómo te explico, pa' qué tú te enteres, hermano, lo que hace tu mujer con los enanos. Si la semana tiene siete días y ella tiene siete enanos, no hay que ser muy inteligente. Siete días, siete enanos, a mí te toca con la mano. Yo era feliz en mi matrimonio, aunque tenía una suegra bruja que era un demonio. Pero ese no era mi mayor problema, los yungos que mi suegra estaba a tela de buena. Y ahora ya, ya ha pasado el tiempo y mi princesa me perdentó. Ahora sí tengo un problema, que la madre sigue, vivo a de bueno. El otro día nos trajo una seta de fruta y traía puesta a una madre, la hija de su madre. Y ahora viene de visita, casi todas las mañanas y cualquier día me hace yo el que le coma la manzana. Cuando paso por el puente Miranda, el puente es cuntumbría. Cuando paso por el puente Miranda, el puente es cuntumbría. Miranda, me lleno de alegría. Que si te tengo de frente Miranda, yo te atropellaría. Yo que vengo a Marjara, que al trabajo, todos los días llego tarde, carao, que lo hace más de un mes. Vengo nadando y llego cojao, pero llego a las diez. ¡Vengo nadando y llego cojao, pero llego a las diez. Mi cariño, mi vida, mi cielo, como no tienes nada que hacer, el gomito me quita el ropero y en un momentito pinta la pared. Esa me la pinta de azul marito, y aquella de azul lavanda, no vayas a guiarte como haces siempre, y vayas a pintarla de azul pizarra. Los pasillos del castillo me los pinta la sucia, con una cenefa de azul vaquero y los cuartos de baño de azul. Y la torre del castillo vas a pintarla de azul cobaltón, y al final yo pinte la pared, carajo así de alto. Si tú tienes mujer, no te vayas, ¿qué? Y llévate a la mía que va a pintar. Si no parientas, se compra un perrito y lo saca tú, y cuando cagas un mojoncito, lo recoge tú. No te quejes porque mi princesa se ha comprado un dragón. Imagina el tamaño que tiene el mojón. Si tú tienes mujer, no te vayas, ¿qué? Y llévate a la mía que va a pintar. En mi casa, mi parienta, trameo. Y no importa que las cosas las hagan yo. Yo limpio con sobrancho y barrosero, mientras que pudo el puseo no se me vaya a quemar. Y mientras que voy a hacer muchas cosas las hagan yo. Las cosas están tiradas en el sofá. Viva el feminismo, viva la igualdad. ¡Se gira! Ahora va a contarles el príncipe de Mulán. La historia de su cuento, aunque el pobre de España, es que no hablan nada. ¡No lo vamos a ustedes! Y lo vamos a traducir, pa' que se puedan vencer a ti. Estaba enamorado de un soldado, de un guerrero. Por lo visto el soldado, al final era una mujer. Maricón, 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 maricón. Tiene un chichino en pulmón. Si no fías del desgaste que tiene el mango de la catana. ¡Gracias! Porque, porque a la sirenita tú no le das pena Se está loca por una hueva con pena Porque, dime, porque no la dejan embarazada de una vez ¿Por qué no? ¿Por dónde, joven? Mira, a ver, a ver que es sucio, ¿no? Hoy quiero dar, marcando el sol, el tic-tac, el corazón Al recordar lo que viví y agradecer lo que sentí Que si el paraíso es tan bonito ¿Qué con nada se puede comparar? Yo tuve la suerte hace unos meses De comprobar que eso es verdad Nunca olvidaré aquella sonrisa Nunca olvidaré aquello aplauso Que un premio no haga que lo olviden Que yo fui un siempre aprendí de los fracasos Siempre te paré como bandera Esas ganas locas de quererte Que pa' mí no existen más condenas Ni pecados que perderte Y agradecer lo que te cantaba Que se ha sentido ayer Con aquellos puñados que no olvidaban Un sueño que añoré desde la infancia Vuelvo a dormir No sé cómo pagarte lo que pasó Hoy te quiero dar las gracias Hoy te quiero dar las gracias 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 Pues gracias a la Asociación de Vecinos del Barrio del Molino de la Vega por esta intervención que han hecho hoy, esta original interpretación donde hacen de príncipes de cuentos de Disney y reivindican la igualdad y el feminismo. Y la verdad que es bonito como uno de los barrios más emblemáticos de Huelva, como sus vecinos se unen y hacen actuaciones y hacen chirigotas como esta. ¡Se apaga la luz del gran teatro, se cierra el telón!